ave maría purísima con los capuchinos recoletos un minuto para el alma celebramos hoy a san pedro de alcántara un grande de la familia franciscana y de la historia de la iglesia en españa siglo 16 la verdadera reforma este ejército de santos san juan de la cruz santa teresa san ignacio de los yola san juan de ávila y san pedro de alcántara entre los franciscanos su vida penitente orante una parte de su vida fue eremítica superior en muchísimos años y en distintos cargos pero sobre todo en él lo que se veía era ese amor de jesús que contagiaba ese amor a jesús vamos a pedir hoy esa piedad y ese amor a jesús como lo vivió san pedro de alcántara que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes su familia y amigos y permanezca para siempre amén y Gracias por ver el video.